Me asusté. Yo di la vuelta y ya vi un post. Y aparte tú dijiste, casi me cae. Y yo, ahhh. Esta es Amachidai. Esta... Por construida. Acá hay otro jefe. Que Diosito te bendiga. Yo en el Fortnite. Cuando dijiste... En el... Diosito te bendiga. Perdón, se me... No te escuché cuando dije que perdón. Acá hay otro cofre de arriba. Cuando dijiste que te estaba matando, yo dije que de hecho te ven. Me estaba haciendo la sentida, pero no viniste, entonces no fue. Fue que regresar. Aquí vengo con mi dignidad. Perdón, es que no... Se me buvió, no te... No te escuché. No es como que te... De hecho te pregunto otra vez que qué me habías dicho porque no te había escuchado bien. Sí, pero hice drama, pero me puse así escondida en una... Entonces no me salió el drama. Mira, aquí hay otro cofre. ¡Oro! Ahí lo solté. ¡El amarillo de oro! ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿Abajo hay otro cofre? ¿Se puede saber otro? Mira, aquí está. ¿Dónde estás, María? Ah, te fuiste para el otro lado. ¿Por qué? Quería ver qué había por... ¡Ay! Ya le tengo... Perrumpibilidad 2, fortuna y eficiencia 2. ¡Ah, un cofre! O sea, me lo voy a llevar entonces el de aquí el pico. Me meten todos estos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Velocidad de alma otra vez. Yo creo que en este nos falta todavía encontrar los cofres dobles. O si encuentras esto alguno. Abre un cofre probablemente. ¿Es un cofre en los dobles? Normal. Pero veo... I don't know. ¿O no? Están abajo yo creo. No se pueden subir. O están encerrados. ¿Estás enojada? ¿Qué fue? Estoy asustada. Pero estoy bien. Deberíamos ir al otro que donde estaban porque había dos cofres allá abajo. En donde nos mataron. En donde nos mataron. ¿Eso es? Pero ¿qué? Dije yo no veo morita. ¿Habrás muerto tú? ¿Eso es? 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 No, no sé. Te mentí la verdad. Ay, me perdí Ya no escucho a los piglins ¿Aquí arriba? Tratando de seguirte el paso ¿Y sabes dónde está el otro? Mira, acá están, acá ya encontré los cofres ¿Doble? Sí, doble Yo no hay muchas cosas, pero Voy a dejar todo esto porque ya llevo varios Entonces, no me importa ¿Es Ariana Grande? No, 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 no ¿La radio? ¿Andan escuchando la radio? ¿Eres Mario, David? Perdón que pregunte pero Es que me acuerdo que había un Un buen Mario Se está lleno ya Y de aquí No había nada Qué triste estaba esta cosa Me voy a llevar la llorosa nada más para Llevarme algo Y sabes que no sé regresar verdad Ahorita te busco ¿Dónde estás? ¿Te perdí? Estaba buscando Necesitamos Vamos a hacer un juicio Porque alguien quiso explotar la casa De Miri Me encontré otro doble Me encontré otro de De hocico Ah esto está chido porque me encontré Un hocico y uno de los de De los de De la mejor Adiósico Me quemé ¿Estás quemando? Ya no Se escucha la radio ¿Cómo se escucha? A lo mejor soy yo ¿Y la radio de qué hablan? No, no sé Dice que se escucha la radio Que alguien tiene que encendida la radio Pero no sé A lo mejor soy yo Fíjate que no Es que no me haya dado cuenta Yo soy una Ariana Grande Sí, pero no Sí, pero no Tú no te escuchas A ver Déjame ver Porque ¿Cuál que soy yo? Si se escucha la radio Ojalá Ojalá Yo no sé eso Porque no me di cuenta Hasta ahorita Que me dijiste Y me van a banear Hombre Déjate Si era ranchera Monterrey Entonces si era yo Pero no sé ¿Dónde estaba? ¿En dónde está? Loquito ¿Ya no se escucha? ¿Ya no se escucha? No Ahorita no puedo hacerme Guaduro Porque ando en el nether Achís Voy a acomodar todo Para que Tenga tanto espacio Es que no sé Si tengo abierto algo Que escuche eso Pero es que yo no escucho En la compu Ya Yo lo escucharía Ah bueno Igual No hay tantos problemas Creo Este Tienes una Mesa de encantamientos Digo Mesa de crafteo Mírame Soy la mejor jugadora De minecraft Si No tengo una Pero tengo madera Ah Ok Yo te agarro Agárrala Agárrala Hasta traigo Traigo un yunque Para arreglar Si te sirve De verdad Traigo un yunque Ah pues A lo mejor Si Para arreglar Vamos a arreglar Tu armadura No traigo Yo traigo uno Mira Traigo uno Con eso Se arregla Al menos Vamos a la mitad Punte Todas Las cosas Que tenemos Puntas Para que no Ocupara Tanto espacio De ser Liberal Si Yo te voy a echar La de los Hicos de cocina Opo Un Gracias.